Aspectos positivos de la lluvia, de las tormentas, todo se pone más verde, como nos decía antes Alfonso, también nos lo comentaba Pilar. Los cultivos crecen la mayoría con fuerza y los caracoles, compañera Pilar, salen a pasear, así que hay que coger unos cuantos. Algunos hemos cogido ya, no te voy a engañar. Oye, ya tengo la bolsica, mira que te lo voy a enseñar un poquito lo que llevo. No sé si se ve por ahí, es que claro, es bolsa de pan y está muy profundo, pero alguno, mira alguno como ya sube y todo. Hemos cogido, aunque todo ha sido gracias a la ayuda de Modesta, Modesta Martínez, que es vecina de aquí, de Egea de Albarracín, que ella no para, no para. Hemos estado aquí y mirando por todas estas hierbas, algunos encontramos o como está... Anda, ya tenemos otro, venga, pues a la bolsa, Modesta. Aunque me decía ella, que es experta en esto de recoger caracoles, mira, aquí otro, otro. Claro, este lo cojo yo, venga, vale, uno para ti y otro para mí. Modesta, que cuando es el momento ideal para ir a buscar caracoles, porque claro, esto de caracol, col, col, saca los cuernos al sol, mucho desierto no tiene. Que haya llovido por el día, vamos, que no esté seca la tierra. Entonces, cuando sale... Mira, mira, aquí más, aquí más. ¡Cójalo, cójalo! ¡Cuántos, tres! Y bien gordos, además, bien gordicos. Venga, los cogemos y usted habitualmente sale además por la noche, ¿no? Es mejor por la noche, porque salen más por la noche, entonces los coges más suavemente, no hay que ir a buscar porque salen por la tierra. Y cuéntenos cuál es la equipación que lleva, porque usted habitualmente lleva las botas de agua y ¿qué más? Las botas de agua, unos guantes y... Y un palo, por lo que veo. El candil, o sea, el... ¿cómo se llama eso? El palo para apartar las hierbas, porque ¿sabes qué pasa? Ah, vale, vale. Que por aquí hay mucha ortiga y las ortigas... Hay las ortigas como pican. Modesta me dice, yo cuando veo una, dejo de respirar y no me pican, pero yo eso no sé si me lo crea demasiado. A mí se me decían de pequeña en el pueblo y no sé si funciona, ¿eh? Pero yo llevo por las noches un calderico y lo lleno. Lleva un calderico también y lleva un camping gas para ir alumbrando y ir viendo a ver dónde está. Están los caracoles, porque bueno, hay que rebuscar bien entre los hierbajos. Pues por aquí ya no hay. Venga, pues a ver, vamos a seguir avanzando. Ella dice también que por la noche salen aquí, al camino, al camino, a secarse. Pero mira, aquí otro, otro. A ver, ole. Pilar. Pero están gordos este año, ¿no? Es échatelo en tu bolsa. Venga, este para mí. Aunque yo le tengo que confesar una cosa, yo no soy mucho de comer caracoles. ¿Usted cómo los cocina? Con lo buenos que están. Pues bien lavados, bien, que saquen bien el chichón. Hay que lavarlos muy bien, sí. Y luego con una salsica de tomate y cebolla. Mira, aquí hay otro. Otro por ahí. Qué bueno ojotín. Oye, tengo que decir una cosa, ¿vale? Es que no lo puedo soportar. O sea, no lo puedo aguantar. Algunos los habíamos colocado, pero tengo que reconocer que en este trocito, todos los que hemos encontrado estos últimos, ha sido fruto de la casualidad. Lo que se hace por un directo, ¿eh? Creo que por aquí incluso vamos a encontrar. Es que, claro, me dice Modesta. Eres demasiado honesta, Pilar. Esta mañana no ha llovido precisamente. Y, claro, mira, mira, cómo están las ortigas por aquí, Modesta. Ten cuidado. Aquí hay otro. ¿Otro? Otro, sí. Míralo. Venga, ahora se acerca el compañero. Oye, Pilar. Porque es que además, como decíamos, dime, dime, Blanca. Que estoy alucinando con la agilidad de esta vecina. Cuidado con las ortigas. Porque tiene que acabar con los riñones de tantas sentadillas. Es un esfuerzo, ¿eh? Y ella va tan ágil. Me cachis en la mar que me acaban de picar las ortigas. ¡Ay, pobre! Ella va muy ágil y yo aquí voy más perdida que perdida. Me voy a pasar por aquí porque está todo lleno de ortigas. Ten cuidado. Todo el mundo se está riendo, ¿eh? En el control que yo les estoy escuchando. Modesta. Pobre. ¿Ahí hay otro? Vamos a dejarlo ya que yo creo que con esto ya tenemos para una buena merienda. Sí. O una paella. O una paella. Que vamos a decir solo un dato más. Para que veáis, Francia es el país más caracolero del mundo. ¿Esto qué significa? Que es el que más consume caracoles. Cada año 50.000 toneladas de caracoles se comen los franceses. Y en España algo más de 4.000. Así que, bueno, el que le guste los caracoles, que salga, que es la época ideal. Y que luego unos cuantos aguas, unos cuantos lavados, la salsa y a comer. Yo me voy como de esta. A ver qué receta me he enseñado. Que te sirve una buena receta de caracoles y una cura para ese picotazo de las ortigas. Que pica mucho. Gracias, Pilar.